¡Hola! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Sí! Había una vez, tres hermanos gorditos llamados, mayor, mediano y pequeño, que decidieron vivir solos en el bosque. Ellos se pusieron de acuerdo en construir sus casas como más les gustara. Pero había un problema. Había un lobo que se los quería comer. Entonces dijo el hermano mayor. Vamos a construir una casa para protegernos del lobo. El más pequeño optó por utilizar paja para no tardar mucho y poderse irse a jugar después. ¡Qué fácil es hacer una casa! El mediano prefirió construirla de madera, un poco más resistente que la de paja, ¿verdad? Y le llevaría mucho tiempo hacerla. Pero el grande decidió hacerla más fuerte que la de sus hermanos, que la hizo de ladrillos. Y hasta una chimenea le hizo. Cuando los tres acabaron sus casas, se metieron cada una en la suya. Y entonces apareció por ahí el malvado lobo. El lobo fue directo a la casa de paja. Y sin decir nada, sopló y sopló y en un instante la derribó. ¡Ah, no! ¡Mi casa! Y corrió a la casa de su hermano mediano. El lobo se dirigía hacia allá. Y dijo el lobo. ¡Abre las puertas, cerditos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me los comeré a los dos! Contestaron los cerditos. ¡No! ¡Eso nunca! Pues soplaré, soplaré. Y lo cosito derribaré. Y el lobo empezó a soplar.